Lo que voy a mostrar es un anillo, que es un dispositivo para interactuar con otros a través de Bluetooth. Reconoce los gestos con unos acelerómetros que tiene incorporados y podemos usar estos gestos para interactuar. En este caso, con una tablet para la demo, podría ser un dispositivo montado en la cabeza, como Google Glass, como el que tenemos ahí al lado. Entonces, si tiene una cámara, lo que podemos hacer es tomar una foto con la cámara y hacer anotaciones en esa foto. Lo que tenemos también es un menú que puede ser personalizado para distintas aplicaciones, podemos ver información adicional sobre algún contexto o podemos ver un calendario para ver las acciones que hay que realizar a continuación, sea trabajando en una fábrica o cualquier otro entorno parecido. Podemos hacer también presentaciones y avanzar y retroceder las diapositivas usando los gestos que nos reconoce el anillo. O tal vez lo que queremos hacer es tomar anotaciones y señalar algo concreto. Lo que nos va a permitir el anillo es tener la voz libre, es decir, los gestos los operamos con la mano, y tener las manos libres a la vez. Es decir, si estamos trabajando en un entorno industrial, podemos coger cosas, soltarlas, podemos llevar el anillo debajo de unos guantes, lo que nos va a permitir operar con cosas que a lo mejor tengan aceite o polvo, sean sucias, el anillo va a ir protegido y a través del guante podemos operar el botón, hacer los gestos y usar cualquier dispositivo a través de Bluetooth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!